Hay nostalgia y tristeza, pero también hay felicidad de haber logrado lo que hicimos, de haber cumplido con el trabajo, haber hecho unas escenas tan bonitas y pues en lo personal, ¿no? Este parche que es precioso. Un, dos, tres, ¡sipa! Deja ya nostalgia de estar terminando ese proyecto tan bonito, de no saber si... Pues por lo menos es muy difícil que este parche completo vuelva a trabajar juntos, eso pasa. Hay nostalgia y tristeza, pero también hay felicidad de haber logrado lo que hicimos, de haber cumplido con el trabajo, haber hecho unas escenas tan bonitas y pues en lo personal, ¿no? Este parche que es precioso. Héctor, nuestro guionista principal, me escribió un personaje, ya que los actores, entre ellos Brian Moreno, durante toda la serie me mencionó, mencionaba un tal Víctor Cantillo. Entonces esto le dio la idea a Héctor, nuestro guionista, para que en el último capítulo me escribiera una escena donde aparecía un tal Víctor Cantillo, como alguien del barrio, alguien que estaba ahí. Y bueno, nada, agradecerle a Héctor por este bonito homenaje. ¡Acción! No, es un camello, estar delante de cámara es un camello. Sin duda, para alguien como yo que lleva todos estos años dirigiendo, entonces es mucho más fácil estar detrás de cámaras y dar órdenes que recibirlas. Hola, bienvenidos a Detrás del Lente, yo soy Sebastián Moya, Washington, Entidad Allison, y hoy estamos aquí en el ensayo de la coreografía del baile de la última escena. No estaba escrito, pero la creatividad de nuestro director hizo que hiciéramos esta escena de baile, así que acompáñennos a este ensayo. Bueno, la escena es como la despedida, es el último capítulo de la serie, es como el ya, chao, y es como los actores agradeciéndole al público por verlos. Entonces no son los personajes bailando, sino son el elenco de actores haciendo una coreografía de despedida de la serie. Uno, dos, tres, izquierda. ¡Tres, tres! Estamos utilizando una canción como el año 61, el Very, very, very well, que el que no la haya bailado y no la haya ido, no está en nada, en una versión muy chévere, es una versión moderna, que también a lo largo de toda la serie la van a estar escuchando, pero esta es una versión especial para esta escena final. Juliette Pardao, ¿cómo estás? Encantada. Qué bueno, cuéntame. ¿Qué tú pensaste cuando bailaste ahorita en este momento? ¿Venezolano? No, yo no sé dónde es, estoy creando acento. Eh, ya. Bueno, ¿cómo te fue en el baile? Muy bien, excelente, fue la mejor, ¿no me viste? Sí, la verdad sí. Aquí está Andrea Esquivel, unas palabras. Gracias. Acá está Majo. ¿Cómo te fue en el baile, Majo? Sin palabras. Yo soy la mejor del baile, chao. Acá está otra vez Andrea Esquivel, unas palabras. Gracias. Señor. Estoy con Cevitas. ¿Cómo te fue? Reggio. Claro, ya camino, ya camino. Cool spoiler, esto edítenlo porque es cool spoiler. Esto tiene que salir al final, ¿no? O sea, que hable su belleza. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo? Mejor que varios que tenía al lado, no. Así quedó. Él, nada de esto habría sido posible sin él. Víctor Cantillo, señoras y señores. ¿Qué digo? Gracias. Gracias. Encontrémonos. Canal RCN.